Hace justo un año, Jennifer López se encontraba rodando las últimas escenas de la película Hustlers. El film que se estrenó en España bajo el título de Estafadoras de Wall Street y en la que la cantante norteamericana interpretaba a Ramona, una estafadora que trabaja como stripper. Todo ello mientras Jló decidía los detalles de la gira que iba a empezar en junio. It's My Party, The Live Celebration, se llamaba El Proyecto. Una serie de conciertos que Jennifer llevó principalmente en Estados Unidos, pero que también hizo parada en Canadá, en Asia, en África y en Europa. De hecho, uno de los conciertos tuvo lugar en Fuenjirola, Málaga. Pero este año está siendo muy diferente. La cantante empezó el 2020 actuando en el descanso de la final de la Super Bowl junto a Shakira, celebrada en el Art Rock Stadium de Miami. Sin duda, una muy buena forma de empezar el año. Pero en aquellos días el coronavirus ya empezó a viajar por todo el mundo, cambiándolo todo a su paso. Y también la vida de Jennifer López. La cantante se encuentra ahora confinada junto a su familia y su pareja, Alex Rodríguez, a la espera de poder volver a ponerse en marcha con sus proyectos. La foto que no habías visto de Jennifer López. Y claro, a falta de ellos, si la diva del Bronx quiere seguir mostrando actividad en la red, no le queda otra que colgar en su cuenta de Instagram fotos y vídeos del pasado. Y eso es exactamente lo que también andan haciendo sus fans. Seguidores de Jlock usan las cuentas que tienen dedicadas a la artista en las que cuelgan imágenes de la celebrity, a veces nunca vistas, que dejan a más de uno con la boca abierta. Por ejemplo, la que compartimos a continuación, en la que la neoyorquina luce un mini vestido que en un momento de la actuación se le levanta y deja a la vista todo lo que hay debajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!